Te soñaba yo Y a mi lado tú dormías Y me dabas un besito Me decías al oído Yo te quiero vida mía Y creyéndome yo de eso Te entregué mi corazón Pero tú no lo aceptaste Porque no sabes quererme Tienes negro el corazón Lo que siento es que algún día No me vayas a llorar Pero entonces va a ser tarde Porque eres tú muy paseada Yo te lograré olvidar Si te creías que te quiero Ay, si te tocó perder Porque tú ya no mereces El cariño que te daban Y esas hechas de perder Lo que siento es que algún día No me vayas a llorar Pero entonces va a ser tarde Porque eres tú muy paseada Yo te lograré olvidar Si te creías que te quiero Ay, si te tocó perder Porque tú ya no mereces El cariño que te daban Y esas hechas de perder No me vayas a llorar Porque tú ya no mereces Y esas hechas de perder